Hoy nos encontramos en una segunda noche de feria, esta vez en la presentación exclusiva del stand de Mazda, donde se hace un lanzamiento espectacular. Bueno, muchísimas gracias, contentos como incluso de hacer el lanzamiento de nuestro stand Mazda, hacer la presentación de este deportivo que está espectacular, el MX-5, y bueno, esperando que toda la gente nos visite y pueda venir a comprarse esta joyita. Así es, Gabriel, hace varios años se hizo la incursión de esta línea Premium al mercado de Bolivia y lo hicimos también en este stand. Así es, arrancamos acá en la feria justamente con la marca Mazda, lanzamos la marca Mazda en la feria, con un éxito rotundo, esta marca va creciendo todos los años, ahora con vehículos deportivos como este nuevo automóvil, conocido también como Miata, espectacular con la última tecnología, nuevas vagonetas o SUV y con el nivel Premium que tiene bien ganado esta marca en Japón. Exactamente, Javier, ¿usted cómo puede ayudar a que la gente se anime a conocer la línea y cómo la cataloga ya 4 o 5 años que está en Bolivia? Así es, la verdad que la marca ha sido un éxito desde que entró al mercado boliviano y para toda la gente, bienvenidos acá a la feria y si no pueden por alguna razón estar presentes acá, son en todos nuestros salones a nivel nacional, pueden admirar el vehículo y todos los modelos de Mazda. José Luis Asbun, él es el brand manager de esta marca y nos va a dar las características especiales de este gran lanzamiento. Sí, bueno aquí tenemos lo que es el MX-5 o el Miata, más conocido como Miata, un deportivo que ya hace muchos años se está comercializando, el deportivo que más se ha vendido a nivel mundial, muy orgulloso de poder tener este vehículo acá la verdad, y tenerlo en simultáneo en lanzamiento con todo a nivel Sudamérica, bueno un vehículo como usted va a poder ver en las imágenes que es de otro nivel. En este caso ahora viene ya con el techo descapotable en forma electrónica, la verdad un lujo, un lujo al volante. Así es, felicidades entonces y usted que está esperando, llegue a la feria de exposición, ubique el stand de Mazda y conozca esta joyita que está de Mazda, respaldada y garantizada por Incruz. Sí, claro que sí, tenemos la garantía de la marca de 3 años 100.000 kilómetros y también la garantía muy importante de Incruz, que tenemos más de 33 años en el mercado nacional, que es un gran respaldo.